Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden oír? ¿Me pueden oír? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Van a disculpar que mi laptop no es la mejor porque estoy cargando un juego para hoy y por eso me roba señal. Así que les voy a pasar un link. Vamos a empezar con eso. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso a manera de juego para que sea más entretenido. ¿De acuerdo? Les voy a mandar un link al chat y se pueden incorporar desde ahí. Es el mismo que hicimos la vez pasada de Kahoot, de la misma forma. Ahorita se los acabo de pasar a todos al chat de WhatsApp. Si necesitan que se los ponga aquí me dicen también. En mi caso sí, por favor, teacher, que utilizo computadora también. Gracias. Ahí se los puse ya en el chat de acá de Zoom. Voy a apagar la cámara porque me roba, me roba bici, me roba como ancho de banda, no sé, para ponerles el jueguito. ¿Ok? Así que en lo que estamos jugando vamos a, vamos a tener la cámara, sí, voy a tener la cámara, sí, ¿de acuerdo? Tal vez eso coopera con esto. Me dicen cuando ya estén en el link y me dicen qué es lo que les está pidiendo, si les pide algo. Pide un ping. Sí, sí, exacto. Ok, bear with me for a minute. Ya se lo voy a compartir, solo cargo el jueguito. Ya ahorita ya les tendría que estar cargando la pantalla, solo le dan unos minutos. Y me dejan saber cuando ustedes ya la puedan ver, porque es la pantalla del juego. Hello, ¿escuché a alguien por ahí? Sí, sí, tengo un problema con mi teléfono. Oh, no. Y este es el laptop, no sé cómo, es viejo. Oh, no. Ok. Bueno, si no pueden, también no nos vamos a publicar, porque van a estar ahí, pero no le vayan a soplar a sus compañeros. That's the only condition, esa es la única condición, no le vayan a recopiar a sus compañeros. Give me just a minute. Ya les va a cargar la página, solo algún día que este maravilloso internet decida. For play, I need a cámara. No, pueden apagar la cámara para el juego todos, si sienten, si les pasa lo mismo que a mí, que el internet no coopera, apaguen la cámara. Creo que ya están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí, así es. O cuando quieras, cajón. Ahora se le falta que me hagan caso. ¿Cuál es el código para entrar? Ahorita lo vamos a mostrar. Solo que es algo pesado el juego, entonces por eso se tardan, pero vale la pena para hacer un repaso fresco. Ahí tienen ya el código en pantalla. Cuando ingresan, les va a pedir el nombre con el que quieran jugar, así que ahí pueden ir poniendo. Ese nombre van a aparecer ustedes en pantalla. Tenemos a Lilibet por ahí. 4, 5. 5, 6. 2, 4. Veo Milagro. Luis, Javier, Elena, Pablo, Noé, JJ, Joa, Lilibet. Faltan varios todavía que se lo vienen. Tenemos a 14 participantes. Tres que dijeron que van tarde y uno que acaba de decir que la laptop no le funciona. Tres personas son cuatro, así que tienen que haber vías conectados. Y hay dos, cuatro, seis, ocho. Faltan dos por conectarse. Veamos. Tiene falta. Avísame. Tiene problemas para entrar a link alguno de ustedes. Dos, cuatro, seis, siete personas veo conectadas. Faltan tres que se conecten. Oscar ya está ahí. Pablo Ábrego ya se conectó también. Roséidy, no la veo conectada. No la veo en el juego, Roséidy. Hola, teacher, voy entrando, ya voy a conectar. Ah, ok, está bien, thank you. Luis, Javier, ya está. Manuel, Alfredo. Manuel, Alfredo, ¿dónde anda? ¿Por qué no está en el jueguito? Teacher, tengo problema con mi mouse. Estoy solucionado. De acuerdo, es Carol, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Lucía, me falta por ahí también en la pantalla. Ah, no, usted es Milagro, Lucía, Milagro. Carla, Patricia. Carla, Patricia, Ingrid, Johanna, Elena. Ya pudieron, Elena, ya la veo, perdón. Carla, Ingrid, me confirman si pueden entrar al jueguito, por favor. Les puse el link en el chat. Sí, teacher, yo soy Joa. Ah, bueno. Perfect, Ingrid, thank you. Elena, ya la vi también. ¿Quién es Guadalupe? Tengo otro Guadalupe por acá. Yo, Roséidy. Perfect, ok. Manuel no me confirmó si podía ingresar al juego. Ah, no, Manuel Alfredo va a estar de oyente, dice, perdón. Ok, Luis Javier ya está. ¿Carol pudo ingresar o solucionar lo del mouse? Yo creo que ya entré. Ok. ¿Cómo me aparece, Carol, acá? ¿Qué nombre puso? No, ninguno. Estamos esperando a usted y a Carla Patricia. ¿Carla va a poder ingresar? Thank you. Ahora sí, Carol, ya la vio. Ya la vimos. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve personas. Falta Carla Patricia, pero no me contesta. Así que vamos a iniciar con ustedes. Ok. So, vamos a explicar nuevamente. Van a tener un minuto para contestar. Digamos, cada vez que les aparezca una pregunta en pantalla, ustedes van a tener 60 segundos para seleccionar la respuesta correcta. En la pantalla van a ver las cuatro opciones, los cuatro colores, digamos. Cada color es una opción. Ustedes en su celular o en su laptop solo van a presionar el color que está acorde con la respuesta de la pantalla. Ok. No van a verlo en su celular o en su laptop. No van a ver ustedes la respuesta. Solo es la carta del color. Y esa van a presionar y están seleccionando la respuesta que yo les voy a mostrar en la pantalla. Ok. Para todas, para todas las preguntas es la misma, es como el mismo modus operandi. Van a escoger la pregunta o la oración que tenga un error en Simple Present. Ok. Van a encontrar la oración o si es pregunta, la pregunta que tenga un error gramatical en Simple Present. Que no cumple con los requisitos que nosotros ya conocemos que tienen que haber en Simple Present. Ok. Vamos a iniciar. Find a sentence that has an error. Encuéntrala que tiene un error. Ok. Una de estas cuatro está mal escrita en Simple Present. ¿Les falta o les sobra algo? Ok. Y ahí ya teníamos la primera. ¿De acuerdo? Ustedes tenían que presionar el azul en su pantalla. Right. So, right now estamos even. Ahorita estamos parejos. Vamos. Ahí está. Find a sentence that has an error. Mismo escenario. Maria works hard. They travel to Panama on vacation. We study English every night. I visiting my family every week. Ya escogieron la que está equivocada. Veamos. Ok. Vamos a ver el marcador como va entonces en este caso. Ok. JJ va encabezando el marcador y Ingrid Johanna le está siguiendo ahorita en segundo lugar. All right. Mismo escenario. Encuéntrala que tiene el error. You have a meeting tomorrow. Carlos are happy to work here. Our friends are rich. Marta buys a sandwich on Mondays. Ok. ¿Cuál es la que está equivocada? Y la respuesta era Carlos are happy to work here. La correcta sería Carlos is. Tercera persona. Right. Very good. Nice. Tenemos a JJ siempre encabezando. Johanna siguiéndole el paso. Y Luis Javier y Elena en tercero y cuarto lugar. Seguimos. Encuéntrala que tiene el error. Stephanie don't eat chocolate. I live in Soyapango. She is 30. We don't work at the supermarket. ¿Cuál es la que está mala? Stephanie don't eat chocolate. I live in Soyapango. She is 30 years old. We don't work at the supermarket. Correct. Stephanie don't eat. Esa es la que está mala. Tendría que ser Stephanie. Doesn't. Right. Y vemos que Luis Javier ascendió al número uno en este caso. ¿Verdad? Seguimos con el número cinco. Encuentra la que tiene el error. Andrés doesn't have a car. El Salvador is in Central America. They doesn't have a dog. So, I am very happy. ¿Cuál es la que está mala? Correct. They don't have a dog. Tendría que ser la forma correcta. En este escenario vemos que, muy bien, Elena, encabezando la lista. Perfect. We're going to question number six. Encuentra la que tiene el error. I study French. You cook lunch every day. They like drink. They like drink coffee. She is sad. ¿Cuál es la del error? Y la respuesta correcta es, they like drink coffee. Acuérdense que siempre tenemos, siempre que tenemos dos verbos a la par seguidos, le ponemos la preposición to. They like to drink coffee. They like to drink coffee. All right. Y vamos a ver si seguimos igual en el marcador. Vamos con el número siete. Do you have a pencil? Does they go to the beach on Sundays? Are you famous? Does she buy shoes? ¿Cuál es la que está incorrecta? ¿Cuál es la que tiene el error? Le damos de nuevo. Do you have a pencil? Does they go to the beach on Sundays? Are you famous? Does she buy shoes? Solo esperamos a que se agoten los segundos. and that was the correct ese está el error tendría que ser do they go to the beach on Sunday very good si seleccionaron esa muy bien entonces ahorita vemos que Elena sigue encabezando la lista seguida justo por Luis Javier very good vamos a la última siempre encuentra la que tiene el error tenemos where she lived what do you do why do you study English how old are you repito acuérdense que cuando hacemos preguntas usamos auxiliares o el verbo to be dependiendo where she live what do you do why do you study English how old are you and yes the correct one que era la equivocada que tenían que seleccionar where she live faltándonos el auxiliar where does she live right and let's check for this review we have Luis Javier in third position Lilibet in second and number one goes to Noe Martínez very good congratulations finalista número cuatro y cinco tenemos a Elena very good muy buen trabajo a todos nice how did you feel about the review como sintieron este repaso lo sintieron difícil son cosas que ya sabíamos más o menos como lo sintieron lo obliga a uno a sacar la información rápido el cerebro pensar tanto y por eso me gusta este juego porque en la vida real cuando ustedes conversan en inglés así nos toca tienen que en el aire notar si se equivocaron o algo corregirse ustedes mismos en el momento y viceversa si escuchamos a alguien más que comete un error ¿verdad? ¿alguien dijo o iba a decir algo no ok give me just a minute vamos a ir al manual ¿cómo el día de ahora? está reemplazando la clase del viernes ahora vamos a repasar o a no repasar a revisar el examen final ok el final examen ¿has everybody finished it already? ya todos lo terminaron el examen final ¿cuánto tuvieron? perfecto ¿cuánto tuvieron? ¿cuánto tuvieron? ¿cuánto tuvieron? ¿cuánto tuvieron? 10 a 10 ok es que lo obliga siempre a sacarte lo obliga ok es un poco es un poco difícil cuando hay selección múltiple uno es fácil escoger la respuesta si se equivocó ¿verdad? pero cuando es de tipear de escribir si la cosa se complica yes that is correct that's true quizás por eso es lo bueno que se revise porque si es yeah that's right give me one minute le voy a compartir el manual ahorita ok vamos a dejar la parte del repaso o la revisión del examen final le vamos a dejar pues justo para el final de la clase ¿de acuerdo? tenemos que cubrir un poco de tema ahorita no hay dos palabras en inglés que son bien parecidas está personal y está personal la semana pasada vimos personal y vimos staff esas dos ya las habíamos visto personal y staff pero ahora tenemos personal and personal and personal all right so just to remind you ok solo para recordar reflejar la memoria which word means belonging to a personal to a particular person ¿cuál de estas dos creen ustedes que da a entender que le pertenece a una persona en particular? personal o personnel ¿cuál de estas dos da a entender que algo le pertenece a alguien en especial? personal personal this one y contestaron esta personal that is correct personal a veces van a escuchar que la gente lo dice como personal personal o personal con a son la misma quiere decir justamente eso algo que le pertenece a alguien en específico por lo tanto es personal de él o de ella y personnel es una palabra que quiere decir personas que ayudan a una compañía o que trabajan para una compañía ok so personal es personal de posesivo y personnel con e que suena la e tal cual personnel esa quiere decir el personal de una empresa ok so basado en eso personal versus personnel basado en eso vamos a repasar number one ocupo cinco voluntarios para estas van a completar cada una de estas preguntas usando una de estas ya sea personal o personnel ok so we need five volunteers ocupo cinco voluntarios para estas levanten la manita y les vamos a asignar solo van a decidir si ocupan personal o personnel right Luis Javier me ayuda con la número uno por favor and then let's see volunteers for the other four voluntarios para las otras veamos levanten la mano Carla Patricia me ayuda con la número dos por favor luego tenemos voy a estar de oyente aún estoy en el trabajo ah ok ya me había escrito Carla disculpe quizás no lo vi ok thank you Carla entonces le vamos a pedir a Francisco López que nos ayude con la número dos está por ahí Francisco si si me voy conectando no sé qué es lo que vamos a hacer solo vamos a hacer este ejercicio que está proyectando en la pantalla la número dos para cada oración ustedes escogen si van a decir personal o personal ok usted le tocaría el número dos Francisco Elena me ayuda con la número tres por favor Carol me ayuda con la número cuatro y Lucía con la número cinco por favor iniciamos number one please who is who is responsible for the personnel at the plane correct who is responsible for the personnel at the plant number number two does the marketing manager have a personal assistant yes that is correct personal assistant un assistente exclusivo que le pertenece a él number three number number three it's necessary to train more personnel for the high season very good it's necessary to train more personnel for the high season thank you Elena very good number four please number four teacher no se me tocaba el cinco el five yes no se me tocaba la cuatro carol pero me tocaba el cinco escuché que era el cinco bien please do not bring your personal problems to the office yes that is correct carol thank you please do not bring your personal problems to the office very good y last but not least tenemos al número cinco number five please the personnel of the workshop need new uniforms correct the personnel of the workshop need new uniforms lo único que tenemos que variar es que esta suena personal como personal right personal y esta se hace más énfasis en la personal suena fuerte al final personal esta suena fuerte al principio personal y esta es personal right just for you to remember queremos hacer la mejor pronunciación posible so that's the correct one right so we're going to do a small exercise right now vamos a hacer un pequeño ejercicio de repaso ahorita you're going to write in your notebooks van a escribir en sus cuadernos about things that you like and things that you don't like about your current job van a escribir un pequeño par tiene que son como una conversación pero solamente ustedes van a hablar y van a expresar cosas que le gustan y cosas que no le gustan de su trabajo actual y por qué ok para esto lo podemos hacer en simple present ok for 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 example I'm gonna go first me puedo dar mi ejemplo y luego ustedes hacen el suyo con su propia información su propio verbo de acuerdo alright one thing that I like about my job is that I can do it from my home una cosa que me gusta mi trabajo y que la puedo de mi casa I can do it from my home I never have to go to the office even before the pandemic I didn't have to go to the office so that's what I love about my job but one thing I don't love one thing I don't love from my work is that I don't have a schedule to go out no tengo horario de salida I don't have a schedule to go out sometimes I can leave at 4 pm but other days it can be 7 pm and I haven't finished ok si se fijan no les estoy dando oraciones aisladas les estoy diciendo esto me gusta por esto y esto esto no me gusta por esto y esto ok lo mismo pueden hacer ustedes no necesitan darme varias con una que le guste y una que no le guste y por qué estamos viendo la idea es que puedan expresarse cuando lo terminen de escribir repásenlo y la idea es que puedan hablar uno o dos minutos de corrido cada uno de ustedes como mínimo dos minutos de corrido ok así así como yo les acabo de decir se lo voy a repetir one thing I love about my job is that I don't have to go to the office because I don't like to go out of my house so it's very convenient for me one thing that I love one thing that I don't love una cosa que no me gusta one thing that I don't love about my work is that I don't have an schedule to go out no tengo horario para salir sometimes I can go out at 6 p.m. sometimes I can go out at 7 p.m. I never know they never tell me nunca sé cuándo voy a salir nunca me dicen right y ahí están ustedes ya hablan por un minuto dos minutos máximo de acuerdo si necesitan con sus verbos o expresiones me dejan saber y yo los ayudo tienen 5 minutos son las 8 32 a partir de las 33 tienen 5 minutos y luego revisamos si ya lo escribieron todo o se ocupan más tiempo ok este es individual acuérdense una cosa que amo y una cosa que no amo en mi trabajo y por qué cada una recuerda Nelly thank you y y y y y y Gracias. Gracias. ¿Qué es el ambiente laboral? ¿Cómo? Work environment. Se lo voy a poner en el chat. Work environment. Ya se lo puse en el chat. Gracias. 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 5 minutes have passed. Ya pasaron los 5 minutos. Antes de que iniciamos con el ejercicio, vamos a cargar la lista de asistencia. Así que les va a dar un par de minutos más en lo que la lista carga para que ustedes terminen. OK. Gracias. 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 Daisy Elizabeth Racinos. Daisy Elizabeth Racinos. Present teacher. Thank you, Daisy. Vamos con Elena Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Ingrid Johanna Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Present. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Dice que está de oyente. Present. Thank you. Vamos con Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Mejía Romero. Present. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo. Present. Thank you. Meilín Betsabe Guevara. Present Miss. Thank you, Meilín. Oscar Noe. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Rosely Guadalupe. Present. Thank you. Thank you. Thank you. Tatiana Yvonne. Tatiana Yvonne Torres. Wendy Marlena. Present. Thank you. Janira Del Carmen Gutierrez. Present. Thank you. Janira Del Carmen Gutierrez. So. Give me one moment. All right. Let's hear it. Uh. Vamos a escuchar. Do we have volunteers? Do we have volunteers for the, to, to start with the presentation? ¿Quién quiere empezar a contarnos? ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su trabajo? ¿Y por qué? Let's see. Juan José García, lo escuchamos, por favor. Dame un minuto, Juan José. Solo voy a poner un timer. Quiero medirles el tiempo que se toman en hablar. Denme un minuto, Juan José. Y usted lo va a ver después, ¿ok? ¿Está en, solo que está en mute todavía? Sí, cuando usted me diga. Ok. Cuando yo le diga go, empiece a hablar, ¿de acuerdo? Hable al ritmo que usted guste, la velocidad que usted guste, solo para, para tener una referencia para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? So, iniciamos. Three, two, one, go. I love my job because I can do it from home and from the office. Also because I do fieldwork. I don't like my job because there is a lot of pressure to meet sales goals. All right. Me parece que solo he hablado por 19 segundos. O sea, vamos a hacerlo. Dos minutos. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver. Está cero para que vea. Está cero, ¿ok? No, pero yo creo que por ahí anda porque prácticamente solo son. Usted no pide solamente un. Ok. Una parte que sí me gusta y una que no. Pero bueno, como usted quiera. Lo podemos volver a hacer. Solo como referencia realmente. Eh, la verdad es que si hablo en 19 segundos y todo está bien. Estamos perfectos, Juan. La idea de hablar inglés no es que hablen lento o rápido. Es que hablen de manera que ustedes entiendan a su oyente y que viceversa se les entienda a ustedes. Right? So that's very good. Pero quiero que lo tengan ustedes para referencia más o menos. Para después ir. Váyanse midiendo ustedes solo cuánto tiempo se tardan en hacer más oraciones. Ok? Very good, Juan José. Let's see. Volunteers. Quien quiera. Bueno, igual todos van a pasar, pero quien quiere seguir después de Juan José. Veamos quién nos quiere compartir. One thing you love and one thing you don't love about your job. Volunteers, levantemos la mano para irlos asignando. We're going to check. O necesitaban más tiempo. A ver, Carol escalante, la escuchamos, por favor. Cuando le diga go, Carol, quita mía y puede iniciar. Ok? Three, two, one, go. I love my job because it gives me the opportunity to change the new generation to to find a better future for the country. But I do not like the national system because it does not promote a great effort on the part of the student to improve. Very good. Carol just spoke for 43 seconds. Habló por 43 segundos, Carol. So that's very good. Vuelvo y repito, uno era el mínimo, pero no es que esté bien o mal. Quiere decir solamente que ustedes están, para que ustedes tengan un parámetro, más o menos. Ok? Muy buena fluidez, Carol, también. So very good job, Juan José. Carol, very good job. Les felicito. Let's go. Who wants to share next? Quien quiere seguir luego de Carol? Veamos. Volunteers. One thing you love, one thing you don't love about your job. Algo que le gusta y algo que no le gusta. Ok? Vamos con Lucía Milagro, por favor. Vamos a escucharlo a usted, Lucía. Cuando yo le diga go, quita mute y puede iniciar. Ok? Está en cero, don't know, para que vean. Y vamos, Lucía. Three, two, one, go. Pueden iniciar, Lucía. I love my work because they pay me a very good salary. But there is some time I do not love about my work, which is working Saturday and Sunday. Solamente teacher. Very good. Carol, usted, perdón. Lucía, usted me dio tres oraciones y me las dijo en 17 segundos, casi 18 segundos. Así que está muy buen tiempo, Lucía. Bastante fluidez. Very good. Um, next. Thank you. Thank you for the effort. Vamos a ver. Who's next? Who wants to volunteer? Who wants to volunteer? If not, um, Oscar Noe Magaña, por favor. Cuando yo le diga go, usted quita mío y empieza. Le comento, está en cero de nuevo, para que vean. Y sería three, two, one, go. One of the things I like about my job is my salary. Because it is appropriate to the function I perform. Also, I don't have pressure from my immediate boss. And that's what I like the most in my job. What I don't like about my job is that I have to get up very, very early. And it is tiring during the day. Very good. Me dio seis oraciones, Oscar. En veinticinco segundos, básicamente. Seis oraciones. So that's really impressive. Ok. Vuelvo y repito. Es para que ustedes tengan un parámetro. ¿Cuántas oraciones hice? ¿En cuánto tiempo? Y la siguiente vez que hablen o conversen, puedan irse midiendo ustedes solitos. Agréguenle una oración, tal vez a eso mismo que escribieron ahorita. Cuando tengan tiempo, agréguenle una o dos oraciones. Mídense ustedes el tiempo. Y de eso se trata. Idealmente, tendríamos que ir subiendo el nivel poquito a poquito. Hasta que en un minuto podamos hacer por lo menos doce, dieciséis oraciones. En un minuto. Ok. Eso es. Con práctica. Ok. Con práctica. Alright. Vamos con Meilín. Vi que levanté la mano. Mis, solo una consulta. Yo hice algo que me gusta y algo que no me gusta, dijo. Yes. ¿Y cuál fue la última que dijo que hiciéramos? No, solo explicar por qué le gusta y por qué no le gusta. Ajá. Lo que menciona. Ah, ok. No sé si lo leo así, pero no lo puse tan así. Solo puse me gusta hacer esto y después puse no me gusta esto. Sí, sí. Está bien. Igual le sirve para referencia. Usted está en cero. Cuando yo le diga go, inicia Meilín. Ok. 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 It makes me a little stressed. Alright. Para referencia, para que lo guarde Meilín, me dio tres oraciones en 18 segundos. Ok. Ok. Tres oraciones en 18 segundos. Vuelvo y repito. Un buen ejercicio para que ustedes puedan ir fomentando su speaking. Cuando puedan, agreguenle una o dos oraciones a ese mismo ejercicio. Y míranse ustedes en cuanto tiempo lo dicen. Ok. Very good. Thank you, Meilín. Vamos con Francisco López. Francisco está por ahí. Está por ahí. Sí, teacher. Ok. Cuando le diga go, iniciamos. ¿De acuerdo? Está en cero. Para que vean. Ok. 3, 2, 1, go. Me dio tres oraciones en 19 segundos. Ok. Ok. So that's very good. Take it for your reference. Tómenlo como referencia y se van a, créeme que se van a acordar con el paso del tiempo. O sea, me acuerdo cuando yo hacía tres oraciones en 20 segundos. Y ahora era en conversación en un minuto. Right? Very good. Ingrid Johanna. ¿Está lista, Ingrid? ¿Está por ahí? Ya he dicho. Ok. Cuando le diga go, está en cero. Y cuando le diga go, usted inicia. Ok. 3, 2, 1, go. Una cosa que me gusta de mi trabajo es que no es monótono. Una cosa que no me gusta es que tengo que trabajar en el sábado. También me gusta trabajar en el ambiente y vivir con mis colegas. No me gusta cuando tengo que hacer un reporte porque me hace dormir. I like the company, facility, are very nice. I love my job. Very good. Ingrid, usted me dio siete oraciones en 28 segundos. So that's very good, Ingrid. Siete oraciones, un total de 28 segundos. Guárdelo para su referencia personal. Alguien está escribiendo en el chat. Dice Miss, how do you say? Me da mucho sueño en English. It makes me sleepy. Así como dijo Ingrid Johanna, dijo, it makes me sleep. Ella dijo, me hace dormir. Pero si quieren decir, me da sueño o me hace sueño lento. It makes me sleepy. Solo le agregan la i al final de sleep. Ok. Good question, por cierto. Alright, vamos con Daisy Elizabeth. Daisy está lista. ¿Está? ¿Está por ahí? Daisy Elizabeth. ¿Está por ahí? Sorry teacher. ¿Está lista Daisy? No teacher. Estoy solo de oyente. Ah, ok. No worries. No hay problema entonces. Ok. No se preocupe. Pablo abre o está listo. Pablo está por ahí. Permítame. Tengo problemas un poquito con internet, pero permítame un momento. ¿Está por ahí? Uh-huh. 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 Le voy a dar la pauta. Le voy a dar la pauta para medirle el tiempo. Ok. Cuando, mire está en cero ahorita. Ok. Cuando le diga go, usted empieza a hablar. Ok. Three, two, one, go. I like about my work is that I can design part of the machine. That is because I have the freedom to innovate and design, to design absolute part of the machine which I work. So what I do I don't like about my work is that to execute my design, I have to mold my ideas to other departments. So to execute all my ideas take too long. And for the time to see the working on the machine. Very good, Pablo. Pablo, you gave me five sentences. Me dio cinco oraciones en un minuto. En un minuto exacto. Así que, very good, Pablo. Con preferencia. Nice. Ok. Veamos quién más falta o desea practicar y tal vez no lo he llamado. Veamos. Volunteers. Levanten la mano si no he llamado su nombre y desea practicar. Let's check. Luis Javier Castillo. Ok. Vamos a ponerlo en cero. Luis Javier, está en cero ahorita el timer. Cuando le diga go, usted empieza. Ok. 3, 2, 1, go. Luis Javier Castillo. I like the schedule. Because I don't work Saturdays and Sundays. So the work environment is excellent. My co-workers are very collaborative and funny. Also, I learned more about what I like in new technologies. 2, I learn about customer service I don't like is I am sitting for a long time because it makes me sleepy makes me sleepy very good thank you Luis Javier, le conté 6 oraciones 6 sentences in 35 seconds en 35 segundos so that's very good nice are there volunteers hay alguien a quien no haya llamado todavía y desea practicar let's check Elena Guadalupe, please vamos a ponerla en cero para que vea el timer, Elena, está en cero cuando le diga go, usted inicia, ok 3, 2, 1 go one thing I love about my job is say I can drink coffee on the cafeteria it's very close to my work area and the environment is placement placent 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 but what I don't like is that I have to get up very early because my my work is a bit far and the traffic is complicated all right Elena I counted five sentences for you conté 5 oraciones Elena in 37 seconds all right so that's very good also 37 seconds five sentences it should be good okay do we have anybody else tenemos a alguien más let's see okay in that case we're going to go to the presentation déjenme cargar la presentación para ustedes un minuto do you remember what was the last topic we saw last week quien se acuerda cuál fue el último tema que vimos la semana pasada el jueves do you remember guys alguien cuál fue el último tema que les di do you remember qué bárbaros okay it was simple past el último tema que vimos la semana pasada era simple past pero no lo vimos no lo vimos completo okay no lo vimos todos los escenarios de simple past all right now más adelante van a ver ustedes tiempos gramaticales parecidos por ejemplo past progressive así como hay present progressive existe past progressive ese es para hablar de cosas que estuvieron pasando por un periodo prolongado de tiempo en pasado okay pero simple past específicamente para cosas que iniciaron y terminaron y se quedaron allá ya ya no ya no pasan ahorita no nos afectan en el presente all right me confirmo si ya están viendo la presentación por favor necesito un voluntario para leer el párrafo que está ahí dos de los ejemplos y la otra persona lee los otros cuatro ejemplos ocupo dos voluntarios okay Luis Javier me ayuda con el párrafo y las primeras dos y Daisy me ayuda con las últimas cuatro los ejemplos por favor Luis Javier iniciamos por favor está en mute Luis sorry simple past tenses example to show complete action ahí no me había el 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 event that happened in the past so if any sentences depides depides an action that has already depides depides in action that has already happened at a specified time then the verb is in the past tense Lisa went to the supermarket yesterday sam cook a tasty dinner yesterday thank you thank you so much this basically please my brother son a movie yesterday last year i traveled to france i was here the dishes dishes my mother wow esta no me la puedo but but address for me very good dacy thank you thank you so much ok nos comentaba luis javier que el uso principal de pasado simple es denotar eventos que pasaron justo atrás en el pasado verdad así que si alguna oración da indicar algo que pasó el tiempo atrás entonces el verbo lo vamos a usar en pasado simple cuál es la estructura para hacer oraciones afirmativas en pasado simple quién se acuerda quién se acuerda cuál es la estructura para hacer oraciones en pasado simple afirmativas se lo di el jueves nobody ok vamos a repasarlo entonces no se preocupen para eso está la mágica pizarra right la estructura en pasado simple si me escuchan ese es ok thank you so we're going pasado simple oraciones afirmativas es tan sencillo como un sujeto y un verbo en pasado ustedes le pueden agregar expresiones de tiempo como last year el año pasado yesterday ayer last monday el lunes pasado ok son expresiones de tiempo que ustedes pueden agregar pero en realidad la base de una oración afirmativa en pasado solo ocupan el sujeto y el verbo en pasado en afirmativo ustedes no van a usar auxiliares ok por ejemplo si en presente yo digo I am a teacher ok si en presente yo digo I am a teacher this is present en pasado sería ¿cuál es el pasado del verbo to be? se me olvidó se me olvidó por completo ¿cuál es el pasado del verbo to be muchachos? was well yes thank you Wendy en este caso por primera persona was entonces en pasado I was a teacher ok es la misma estructura sujeto verbo para afirmativas la diferencia es que en presente su verbo es en su forma base y en pasado el verbo es en pasado tal cual para eso es la importancia de que yo me pueda algunos verbos ya en los tres tiempos ¿de acuerdo? esto es con el verbo to be am en presente was en pasado si fuera si fuéramos a hablar del verbo to be en plurales por ejemplo en presente yo les digo they are they are sick están enfermos eso es presente pero si lo quiero decir en pasado they were sick y voy a agregarle un pronombre de tiempo last week ellos estuvieron enfermos la semana pasada en presente es are en pasado es were ok they are sick ellos están enfermos tiempo presente tiempo pasado they were sick ok solo a modo de repaso tenemos las tres formas del verbo to be en presente am is or ok y las formas en pasado como mencionaba Wendy son solo dos was y were ok just for you to remember eso es con el verbo to be solamente ahora que hay de otros verbos verbos de acción como los ejemplos que estaban leyendo Luis y Daisy ok mismo escenario sujeto verbo en pasado ok para oraciones afirmativas por ejemplo I lived en Soyapango when I was a child yo viví en Soyapango I lived pasado de live lived I lived en Soyapango when I was a child cuando era una niña ok puedo decir my father went to the store mi papá fue a la tienda el pasado de go went my father went to the store alright quien me da más ejemplos veamos con verbos en pasado let's see volunteers to give examples les puedo compartir la pantalla donde están algunos verbos también bueno aquí mismo la presentación teacher yo tengo yo tengo una duda en en la en lo que presentó anterior lo que leí los compañeros hay una que decía my brother saw a movie yesterday eso no entendí que significa saw el pasado de si es so si lo si ok gracias correct ok les voy a poner en pantalla una lista de verbos irregulares y lo que tienen que hacer ustedes ahorita es escoger cuatro verbos de los que están en esa lista obviamente ustedes van a escoger los que están en la lista en la línea que dice past de esta o de esta de acuerdo y van a van a hacerme cuatro oraciones afirmativas en pasado esto es individual cada uno va a escoger cuatro verbos y va a ser cuatro oraciones ok pueden ser con complementos como when I was o puedo decir last year last week cualquier tiempo que indique que es en pasado o pueden hacer la oración lo más sencilla sujeto verbo en pasado ok por ejemplo forget olvidar el pasado forgot ah I forgot to study se me olvidó estudiar ok I forgot to study acuérdense que cuando hay dos verbos a la par siempre uno va a llevar el tú en medio alright esa regla es para todos los tiempos gramaticales veamos ahorita son las nueve y seis les voy a dar cinco minutos a partir de las y siete tienen cinco minutos para que escriban cuatro oraciones en afirmativo en pasado y necesitan dígame perdón introducción y debe ser solo verbos irregulares o pueden ser también regulares si esta es la lista para que tomen como referencia por si no se han memorizado algunos pero si no también acá hay regulares algunos no solo algunos para referencia pero si ustedes tienen sus propios verbos háganlas con los verbos que ustedes quieran realmente es opción libre pero si necesito que me hagan cuatro oraciones en afirmativo en pasado hay dudas ahorita o preguntas sobre este tiempo afirmativo en pasado no ok entonces son las y siete a partir de ahorita tienen cinco minutos cuatro oraciones sujeto verbo en pasado así de sencillo ok five minutes four sentences para este ejercicio todos van a pasar los que no están oyentes todos los los que se están participando activos todos me van a dar sus cuatro oraciones para asegurarnos de que si estamos bien en esa parte si no no nos podemos mover a la siguiente etapa preguntas preguntas de sí o no información so remember that si necesitan saber cómo se dice algo en específico pregúntenme that's what I'm here for para eso estoy para ustedes teacher ponga la otra tabla por favor las de verbos irregulares sí sí por ok 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 no ok 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 Gracias. 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 Five minutes have passed. Ya pasaron los cinco minutos. Ya estamos listos o ocupan un par de minutos más. ¿Sí? Ustedes me dicen. ¿Cuántas eran, teacher? Cuatro. Cuatro. Cuatro afirmativas. Ustedes me dicen si no empiezo a llamarnos. No empiezo ahorita. Me falta uno. Ok. Les voy a dar tres minutos más entonces. Miss, how do you say trastes, pero de vidrio, plato de vidrio? Dishes. 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 The dishes. O puedes decir, si quieres decir específicamente de vidrio. Glassware. Ok. Thanks. Tienen dos minutos más. Gracias. 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 Un pasado de, de, de play, jugar. Played. 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 Ahí se lo puse en el chat. Played. No. 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 Gracias. ¿Qué significa? BID. 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 Cuando hay una subasta y ustedes... ¿Pujar verdad? Ajá. That's. Ok. Ok. Thank you. One more minute. Les queda un minuto más. Alright, time is up. Se nos acabó el tiempo. Vamos a iniciar. Do we have volunteers? Quienes ya tengan listas sus oraciones, iniciamos con ustedes, volunteers. Luis, Javier, please. Lo escuchamos. I order more RAM memory to my laptop. Alright. I build toys of paper when I was child. I drank a lot of milk. I broke glassware when I played soccer in the house with my sister. Good sentences, Luis. Very creative. Muy creativa. Súper bien. Solo con built. Construir. Así en presente. Build. Build. La U nunca va a sonar. Ok. De ahí todo. It was very good. Build. Yeah. Build. Build. Ok. Very good. Thank you. Let's see who's next. Do we have more volunteers? Pablo Abrego, por favor. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Ok. I played football when I was child. Ok. I went bicycle to school. Ok. I liked it. It's different. Good. I saw in the river. Very good. Nice. Me gusta que utilizó justo la regla que mencionamos en todos los tiempos gramaticales. Tengo dos verbos. Le pongo el to en medio. Very good, Pablo. Nice. Nelly Lilibet, please. Le escuchamos. I did a lot when I studied at the university. I drove to work last week, international last week. Alright. My mom ate hamburger yesterday. Alright. Thank you, Nelly. Very good. Ok. Let's see. Do we have more volunteers? Todos tienen que dar sus oraciones en este escenario ahorita en afirmativo. Veamos. Daisy, no sé si ya las tiene o se le quedó la manita arriba. Daisy, no sé si ya está lista o es que dejó la manita arriba. Juan José García, lo escuchamos. Ok. I traveled to Panama three years ago. Como se dice? Hago. Hago, así. Hago. Hago, así. Hago, ok. I worked at Viticino 15 years ago. Sí. Sí. I converted to Christianity 16 years ago. I bet a favor of Real Madrid and I won. Very good. Very good. Very good sentences. Y así ustedes. Ajá. Continúe. Le escucho, le escucho. Perdón. No, solo les quería comentar que ahí ustedes ya empezaron, ya iniciaron a hablar en simple present. Right? Ok. Entonces, siento que teniendo los verbos acá en pantalla algunos se nos hace un poquito más fácil porque podemos usar más creatividad para nuestras oraciones. Escuchamos la última, Juan José. Ok. I bid for the car and won. Nice. Correct. Si se fijan, lo que tienen los irregulares, como hablábamos la semana pasada, es que o cambian por completo o no cambian para nada en ninguno de los tres tiempos. Así usted va a identificar por oído que es irregular. Ok. Now, let's see. Volunteers. Tenemos más voluntarios que quiera practicar, revisar sus oraciones. Veamos. Levanten la manita para poderlos asignar. Elena Guadalupe, please. My brother awake later. Awoke. 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 Awoke late es la cosa. Ok. My mother forgot to go to church. Oh my God. Carlos hit his car yesterday. Mario drove to San Miguel last week. Very good, Elena. Thank you. Nice job. Vamos con Francisco López, por favor. Ok. I met my girlfriend five years ago. I drank champagne in the party. I went to the gym, but it was close. Yesterday I was playing Carlos Dutti. Very good. La última oración no la hizo en pasado. La hizo en pasado progresivo, Francisco. Y la hizo muy bien. Así que es válida. He asustado. Very good, Francisco. Carol Escalante, please. I went to ballet lessons. You walked a lot in your job. You. You. I went to your house. I adopted many puppies. Very good, Carol. Good sentences. Thank you. ¿Qué de hacer con este que aparecía aquí? Drive. No. Drive. 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 Manejar. Manejar. Manejó en pasado. Este. Drive. Dibujo. Ajá. Inko. No. Quiero ver. No era ese. Drew. Dibujo. Sí. Ajá. Es que yo creo que me había equivocado. Ya hizo mal porque lo traté de hacer con Drunk y Drunk. Esos dos. Sería solo con Drunk. Ahorita. Exacto. Yes. Drunk y Drunk y no pude. Ajá. Ya vi que por qué. Beber. El pasado de beber. Bebío. All right. Thank you, Carol. Good sentences. Veamos. Volunteers. ¿Quién más quiere chequear sus oraciones? Let's see. No tenemos a nadie más, pero yo. Lucía Milagro, please. My brother ate hamburgers. Alicia went to the gym. They played so sober on Saturday. Uh-huh. She drank coffee and ate bread. Very good. Very good. Lucía. Perfect. Good sentences. Me limita a bebo. Te escuchamos. Yes. The bearded boy play out the candies out the cake. I woke up very hard to go to work. Matthew Frost and the shock. Matthew Frost and the shock I have in. Vamos a movernos a la versión negativa. Ok. Versión negativa. Ya hablamos en pasado afirmativo y ya entendimos que solo voy a ocupar un verbo, perdón, un sujeto y un verbo en pasado. De eso se trata un sujeto y un verbo en pasado. Ok. Now. ¿Qué le puedo agregar? Palabras de tiempo, especificar cuándo. Ok. Siempre recordando cuando tengas dos verbos a la paz, siempre uno va a llevar la preposición tú en medio. Tomando esto en cuenta, simple past affirmative, van a escribir ahorita ustedes un párrafo, un párrafo chiquito. Ok. Y solamente es, ustedes me van a contar qué hicieron en la semana de vacación. Ok. That's gonna be the topic. Y le voy a poner la pregunta ahí en el chat. What did you do on vacations? ¿Qué hicieron en la vacación? Bueno, last vacation. What did you do last vacation? ¿Qué hicieron en la vacación pasada? Ok. What did you do last vacation? Para todas sus oraciones van a usar la estructura que acabamos de ver ahorita. Sujeto, un verbo, un sujeto, un verbo. Por ejemplo, on my last vacation. Se lo voy a poner ahí en el chat. Ok. On my last vacation. I went to Suchitoto Lake. I took a trip, a boat trip. Un bote, un viaje en lancha. A boat trip. And I paid, y pagué, and I paid $35. $35. No lo recomiendo. And I paid $35 for the trip. Ok. It was very beautiful. Fue muy bonito. I saw a lot of birds. Vi muchos pájaros. And the day was, and the sun was shining. Y el sol estaba brillando ese día, todo quemado. Alright. Un párrafo cortito. Algo que hicieron en la vacación. Cuéntenme, denme por lo menos tres, cuatro oraciones contándome de acuerdo. Y ahí tienen el ejemplo en el chat. La pregunta es esa. What did you do last vacation? Pero para contestarla, solo van a utilizar la misma estructura que acabamos de ver. Pasado simple, afirmativo. Miren como inicio. On my last vacation. En mi última vacación. Sujeto I. Verbo went. I went to Suchitoto Lake. Fui al lago de Suchitoto. Segunda oración. I took a boat trip. I es el sujeto. Took es el verbo. I took a boat trip. Tomé un viaje en lancha. And, miren se vuelve a repetir. Sujeto verbo. I paid $35 for the trip. Ok. De ahí otra vez. Sujeto it. Verbo was. It was very beautiful. Sujeto I. Verbo so. I saw a lot of birds. You know. The son el sujeto. Was. The sun was shining. On my last vacation. I went to Suchitoto Lake. I took a boat trip. And I paid $35 for the trip. It was very beautiful. I saw a lot of birds. And the sun was shining. Shining. Ok. En este caso les voy a dar 7 minutos. Para que traten de escribir. No para que traten. Para que escriban. Un párrafo contándome algo que hicieron en sus vacaciones. Yo les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones. Traten de hacerlo así. 5, 6 oraciones. Para que sea bien narrado con detalles. Cuéntame cuánto pagaron. O si no pagaron. Si alguien los invitó. Si fue gratis. Si les gustó. Si no les gustó. Si fueron a las ruedas. Etcétera. Ok. Tienen 7 minutos. Luego vamos a revisar. Si les falta más tiempo. Les doy más tiempo. No hay problema. Ok. Son las 9 y 29. A partir de las 9 y 30 ya. A partir de este momento. Tienen 7 minutos. Ok. Para contarme. What did you do last vacation. Qué hizo en su pasada ocasión. Si necesitan ayuda con vocabulario. Verbos. Pregúntame. Meilin. Meilin tiene pregunta. Oh no. Perdón Miss. Se me quedó la mano levantada. No. Pensaba que tenía pregunta. No problema. Tienen 7 minutos. Teacher. How do you say. Trabajé. I work. Se lo voy a decir. Porque tengo varias. Trabajé. Me bañé. Y. Instalé. De instalar algo. Trabajar. Me instalé. Perdón. Trabajé. Instalé. Y me bañé. Thanks. I installed. Todos son verbos regular. Bueno. No, no, no. Solo uno es regular. Ahí los tienen los tres. I worked. I took a shower. I installed. Y almorce teacher. Es regular. Es regular pero se dice igual en pasado y en presente. Es irregular. Cualquiera de los dos. Lunch no es el verbo. Usted puede usar el verbo comer. O el verbo tomar. Como comí almuerzo o tomé almuerzo. Ok. Listo. Sería. I ate. Lunch. Ok. O I had lunch. Cualquiera de los dos. Ok. Gracias. 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 Miss. How do you say telenovela? En English. So popera. Así como sale postline. So popera. Suena como una sola palabra. Están dos pero suena una sola. So popera. Están dos pero suena. No. 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 Gracias. 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 Seven minutes have passed. Ya pasaron los siete minutos. Ustedes me dicen si ocupan unos tres minutos más y ya estamos listos. ¿Sí? ¿Cómo se dice laguna en inglés? Yo lo encontré como lagun. Yes. Eso es correcto. Lagun. Ok. Le voy a dar tres minutos más. Gracias. 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 Success. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. audience. Alright, three minutes have passed. Ya pasaron tres minutos y vamos a iniciar. Alright, do we have volunteers? Do we have a volunteer that wants to tell the story? ¿Tenemos algún voluntario que quierakre contar su historia? Vamos a ver Daisy La escuchamos Algo feita pero ahí voy I did not Enjoy my vacation Oh my god Because I was sick I not Complete Recovery I was not Completely recovered Recovery Okay Only Oh my god Thank you Daisy Thank you teacher Luis Javier Castillo Please On my last Vacation I worked in my personal business I installed a CCTV system In the beach from some city And two I took a shower in the beach With my family I saw an interesting Soft opera And YouTube With my mother A complete day This was funny I did a reparation In the home In the kitchen After I slept A lot Very good Luis Javier Very good Solo hay una cosilla Took a shower Es tome una ducha Si lo que usted quería decir En el bañarse Es bath Pero tampoco se ocupa Cuando vamos a la playa Siempre ocupamos el verbo nadar Entonces sería I swam In the ocean Nadé En el mar En el océano Esa sería la oración Correcta I swam In the ocean Nadé En el mar Ok 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 Fuera de eso Todas sus oraciones estuvieron bien Con sujeto verbo en pasado Y en el orden correcto Luis Very good Ya están empezando a narrar En pasado Very good Maylene Betsabelle Escuchamos On my vacation In a ghost I took care of my sister For her surgical operation Ok I work at And do children's Entertainer events I visited my parents In Guatemala I am from Guatemala Ok While I was there Atending my Conspiridates I came A little Titter Since Retour Of Soon On Sunday Seven At night Very good Thank you Maylene Si se fijaron A los que estaban Poniendo atención Maylene Acaba de hacer Una transición Maylene Estaba narrando Nos algo En pasado simple Simple past Y de repente Ella hizo una transición A presente Ella dijo I went to Guatemala Y me dijo de repente I am from Guatemala Me aclaró Porque yo soy De Guatemala Eso Es ya empezar A conversar En inglés Cuando yo ya pude Hacer una transición Así Suave Smooth Como lo acaba De hacer Maylene ¿Verdad? La metió ahí Su oración En presente Para aclarar algo A pesar de que Estaba narrando En pasado Muy buen trabajo Maylene La felicito Carol Escalante Levamos con usted Por mi última vacación I started Racing On the On day With my family I also Went to My house In the Contrary site And other Three Continuous days Went to The beach Also I Was Invited To To No sé Si se pronuncia Diferente To Y de dos To Yeah To 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 Ten years Or Paris Or So Take Time To Clean The house I Ended My Holidays Resting At Home I Tried Not To Spend Money Tried Thank you Carol Y si se fijaron Carol Al final Dijo I Ended I Spend The Last Part Resting Dijo ¿Verdad Carol? Dijo Una oración Dijo I Spend Or I Was Resting ¿Verdad? 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 I Ended My Holidays Resting At Home Very Good Carol I Tried Not Spend Money Very Good Y Carol Ahí También Utilizó Un verbo Progresivo Para Pasado Progresivo Una oración Pasado Progresivo Para Decir Y Finalicé Mi Vacación Descansando Tratando De No Gastarme Right Very Good Carol Muy Buen Trabajo Juan José García Please Ok On My Last Vacation I Traveled To The West Of The Country And I Drove Along The Litoral Highway Then I Had Lunch In Acahuta And Finished In The Green Lagoon Of Apaneca Another Day I Swam A Lot With My Children In A Club That I Am A Member Of Finish Very Very Good And You Acaba Hacer Una Transición De Tiempos Gramaticales Eso A Medina Que Ustedes Vayan Hablando Platicando Más En Inglés Vaya Pasando Con Frecuencia Porque Van A Tener Más Tiempo Gramaticales Juan José Dijo I Swam With My Kids In The Club That I Am Part Of Ok Estaba Narrando En Pasado Narrando En Pasado Narrando En Pasado Pero Aquí La Dijo En Presente Porque Es Algo Que Si Está Afectando El Presente El En El Club Del Cual Soy Parte Tiempo Presente Muy Bien 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 Juan Bien Todos Ellas Están Narrando En Pasado Muy Bien Si Se Fijan Realmente Lo Que Ocupan Para Esto Es Conocer Verbos Para Poder Expresar Más Oraciones ¿Tenemos Más Voluntarios? ¿Tenemos Algún Otro Voluntario? Vamos A ver ¿Alguien Quiera Revisar Su Párrafo O Su Narración? Nelly Lillibet Please On My Vacation I Didn't Work In The Office But I Didn't Rest At All Because I Took Care To Make My Father With Because He Has Been Okay Nelly You Were Also Speaking In Present Perfect Because He Has Been He Est En Form Is Present Perfect Y Pude Hacerle Transición Quiero Que Noten Que Para Conversar Para Hablar En Inglés Por Lo General No Es Que No Pase Pero Es Raro Que Vayamos A Expresarnos Completamente Por Un Período De Tiempo Prolongado Y Que Vayamos A Hablar En Un Solo Tiempo Gramatical Por Por General Ocupamos Más De Uno Que Es Lo Que Ustedes Acaban De Hacer Todos Ustedes Incorporaron Al Menos Una Oración En Un Tiempo Gramatical Diferente Porque Lo Requería Su Conversación Lo Requería Su Narración Y Eso Está Perfecto Eso Van A Ir Haciendo A Medina Que Vayan Repasando Más Tiempos Los Van A Ir Agregando En Conversación Y Van A Poder Hacer Ese Tipo De Transiciones Que Hicieron Ahora Con Oraciones O Narraciones Más Largas Ok Do We Have A Last Volunteer Hay Alguien Que Quiera Pasar Antes De Que Terminemos Con Ese Tema Pablo Abrego Y Después Lucía Vamos Ok In The Last Vacation I Rest One Day And Get Laid That Day After Waking Waking I Bet I Bet Told My Family And Told My Family That We Were Going For A Walk We Went To The Panoramic Route Of The Santiago Texacoango And We Stay In A Eating At The Restaurant The Three Stones Where There Was A Beautiful View Of Lake Ilopango When Spend A Nice Family Time In The Place In The Place But When We Start Rain We Come We Came Very Good Pablo Pablo Abrego Very Good Job Pablo I Told Them We Were Going On A Walk So That Is A Transition Muy Bien Pablo Lucía Milagro Please Y Después Francisco On My Last Vacation I Had To Visit The Doctor I Had To Pay 540 Dollars Oh My God They To Blonde For Some Test Unfortunately I Call Coal Not Wood Oh For A Walk I Had To Spend I At Arms Resting I Taking Card On My Down Guard Thank You Lucía Very Good Thank You For The Effort Nice Francisco López Terminamos Con Ingrid Joana Francisco Escuchamos On My Last Vacation I Went To Fureza I Saw My Many Animals From The Tigers To Hipopotamos Then I Went For A Wall To Waterfalls And The Weather Was Hot Good Francisco Nice I Have Never Been To Fureza Nun Ca He De Fureza You Remind Me Very Good Thank You My Vacation August On Tuesday I Was At My Home Fishing The Patio I Did An Intensive Cleaning In My House On Friday I Visited My Mother I Also To My Daughter To The Tink Marine Museum And She Loved It Very Much On Sunday On Sunday I Rested We Call Go To The Beach Because My Doctor My Daughter Was Sick All All right Ingrid Thank you For Your Sentences You Kept It You Kept It All In Past And Incluso Utilizó Un Gerundio I Did Deep Cleaning An Intensive Cleaning So Very Good Nice Thank you Everyone Okay Antes de Ir Vamos a Ocupar Estos Últimos Minutos Para Repasar O Revisar Más Bien El Examen De Acuerdo Así Que Vamos A Pegarlo Idealmente Yo creo Que Ya Todos Lo Hicieron Pero Si No Lo Han Hecho Todavía Tienen Ahora Para Revisar Acá O Para Revisar Si Sus Respuestas Estaban Tal Cuanto Let me Know When You're Seeing This Me Avisan Cuando Ya Estén Miendo La Pantalla Por Por Ya Lo Están Miendo La Pantalla Yes Me Thank You Okay Vamos A Cargar El Midterm En La Sección Número Uno You Have To Read The Excerpt Choose Between Correct Or Not Correct Van A Leer La Oración Que Está Acá Y Ustedes Tenían Que Escoger Si Estaba Correcta O Estaba O No Correcta Okay Do We Have Volunteers For Number One Tenemos Voluntarios Para Leer Número Uno Let's See Okay Let's See We're Going To Give This One To Elena Guadalupe Me Ayuda Leyendo La Una Por 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 My Company The Lawyer The Package Do You Think That's Correct Or It's Not Correct Is Your Word Usted Ya Lo Hizo El Examen Verdad Elena Si No No Se Preocupan Como Les Dije Que Era Repaso Acá Lo Tenemos That One Is Correct That One Was Correct Elena All Right Help Me With Number Two Me Ayuda Leyendo La Número Dos Elena Por 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 La Dos Están Mute Elena Si No La Escucha Oscar Noé Me Ayuda Leyendo El Número Dos Por 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 No Lo Escuchamos Ok Thank you The Exit To Brining Telecommunication Solution For Business In Plural Parish Ok Esa Era Según Nos Dice La Respuesta It's Not Correct It's Not Correct No Puedo Utilizar Un Infinitivo La Proposición Tú Con Un Verbo Que Termina En In In Right So That One Was Not Correct Number Three Juan José Me Están Miedo Perdón My Company's Vision Is To Becoming The Most Preferred A Salon For Adolescents No Correct Not Correct Mismo Escenario Que La De Arriba Si Se Fijan No Puedo Utilizar La Proposición Tú De Un Verbo Infinitivo Que Tendría Que Tú Y El Verbo En Su Forma Base To Become No Puedo Usar Un Verbo Que Termine En In 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 Después De La Proposición To Okay That's Number One Okay Elena No Worries Number Four Who Is Accountable For Sell The Products Or The Warehouse La Opción Que Ustedes Tenían Que Seleccionar Era Selling Okay Dijimos Que Después De La Preposición For Si Se Pueden Utilizar Gerundios O Verbos Que Terminan En In 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 Who Is Accountable For Selling The Products At The Warehouse Okay Número Cinco Who Is In Charge Of El Verbo Era Assist Como Teníamos La Mima Preposición Of El Verbo Puede Terminar En In Con La Que No Puede Terminar En In In Es Después De La Preposición To Porque Es Para Hacer Los Infinitivos Es Exclusivo De Un Verbo Infinitivo Alright Next We're Going To The Next Section Part Number Two Vamos A Mostrar Las Respuestas Para Que Ustedes Comparen Con Lo Que Ustedes Estaban Haciendo Okay And Then We Need Volunteers Carol Me Ayuda Con El Número Uno Por Favor Oh Oh La Pregunta La Indicación También Solo La Pregunta Solo La Pregunta Y La Respuesta Correcta Okay Our Product Rates As Five Of The Most Popular In The United States Is Rated Is Rated Si se acuerda La voz Pasiva Is Rated Yes Our Product Is Rated Ocupamos El Verbo To Be Y Un Verbo En Participio Esa Es La Voz Pasiva Que Veíamos Al Príncipe Si Ustedes Quieren Que Mañana Repasemos O Refresquemos La Memoria Con La Voz Pasiva Me Pueden Decir Y Con Gusto Hacemos Un Repaso De Eso También Mañana Okay Number Two Let's See Nelly Me Ayuda Leyendo Lo Número Dos Por Favor Original Managers Consider As The Most Efficient In The Company The Answers Is Are Considered Yes Our Regional Managers La Voz Pasiva Are Considered Son Considerados Very Good Nelly Thank You Number Three And For Number Three Francisco Me A Leerla Por Favor Okay Dice This Brand See As The Leader In The Fashion Industry ¿Cuál Sería La Respuesta Correcta? Is Sin Yes De Nuevo Voz Pasiva Verbo To Be Un Verbo En Participio This Brand Is Sin Esta Marca Es Vista Como La Líder En La Industria Del Amor Number Four Teníamos If You Are A Leader You Show Leadership Okay Si No La Tiene O Puso Algo Diferente Ahora Es Cuando Le Puede Tomar Captura Puede Llamar Foto Y Puede Utilizar Number Five If You Are Loyal You Show Loyal Key Right Si Usted Es Leal Usted Demuestra Lealtad All Right Okay I'm Sorry Let's Go To Part Number Three For Part Number Three Tenemos Well I need A Volunteer For This One Pablo Abrego Me Ayuda Leyendo Por Favor Lo Número Uno We Use The Passive When We Don Want Or Need Specific Who Did The Action Is True Correct Thank You We Use The Passive When We Don Want Or Need To Specify Who Did The Action Okay No Importa Quien Es La Acción Sino Que Es La Acción Alright Okay Lo Que Se Está Hablando No Importa Tanto El Quien Sino El Que Okay Number Two For Number Two Let's See We Need A Volunteer Luis Javier Castillo Por Favor La Número Dos We Use The Verb Be In The Past Participle To Form The Passive Correct We Use The Verb To Be In The Past Participle To Form The Passive Es lo que estábamos hablando O el verbo To Be Cualquiera de sus tres formas Y un verbo en participio Right Y ahí yo estoy hablando en voz pasiva ¿Qué necesito para esto? Conocerme los verbos en los tres tiempos Right Para poder usarlos en participio en este escenario Ok Idealmente Según el programa Primero Primero Lo hubiera dado Past Según yo Primero Lo hubiera dado Simple Past Y después La voz pasiva Pero el programa Se los pone antes Number Three You can Omit Who Did The Action Where You Are Using The Passive That Is True Eso es Correcto Ustedes pueden Omitir Quien Hizo The Communications Industry Mobile Ponds Ok Este es como el ejemplo que hicimos en el libro ¿Verdad? Medicine Pharmaceutical Industry Ok Nos vamos a quedar hasta acá Vamos a terminar de verlo mañana Por cuestiones de tiempo Le voy a pasar la lista en este momento Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal Present Thank you Daisy Elizabeth Racinos Present teacher Thank you Elena Guadalupe Present Thank you Francisco Sánchez Present miss Thank you Ingrid Johanna Present Present Así es Jonathan Armando Thank you Juan José García Present Thank you Carla Patricia Present Thank you Carol Elizabeth Present Thank you Lucía Milagro Present Thank you Luis Javier Castillo Present Thank you Manuel Alfredo Present Thank you Meilín Betsabe Present Present teacher Thank you Oscar Noem Agaña Present teacher Thank you Pablo Adalberto Present teacher Thank you Rodolfo Antonio Roséidi Guadalupe Tatiana Yvonne Tatiana Tatiana Is Sick Ok Thank you Gracias por decirme Daisy Perdón Creo que se me fue por alto Ahora le tocaría A Lucía No a Luis Javier A Manuel Alfredo Manuel si no se ha desconectado Ahora le toca quedarse Para asesoría Terminamos con Wendy Marlene Martínez Yanira Yanira del Carmen Thank you Thank you Yanira del Carmen Present teacher Thank you And Nelly Lilibet Thank you Have a good night Everyone Manuel Alfredo Si todavía está ahí Good night Thank you Maylin ¿Se quedó ahí? Good night Good night Maylin Good night Good night Gracias. 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 Gracias.